La verdad que esa respuesta no la tengo. Nosotros hicimos algo normal que pase en cualquier institución, es ver que la gente esté trabajando y nada más. Está claro que el malestar de algunos trabajadores y la posición del sindicato, a quien permitime que te diga, nosotros nos manejamos con mucho respeto y yo entiendo las posiciones de cada una de las partes, simplemente que a nosotros en la ciudad de San Javier el contribuyente es el que de alguna forma hace el aporte para que de alguna forma podamos brindar el servicio a todos. Yo tengo que, la gente me puse ahí para administrar los recursos de la mejor manera y nosotros lo estamos tratando de hacer de forma muy responsable, nada más, no es algo, nada que no haría otra persona.